En el río una canoa que llevaba puro ron, sin saber como ni cuando con la brisa se volvió Y un caimán que estaba cerca y en el agua se metió, sin saber como ni cuando el ron viejo se bebió ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Dime qué pasó! Que caimán se emborrachó, y el ron viejo se bebió Que caimán se emborrachó, y a su caimán a buscó Que caimán se emborrachó, se emborrachó Se emborrachó, se emborrachó, se emborrachó, se emborrachó En el río una canoa que llevaba puro ron, sin saber como ni cuando con la brisa se volvió Y un caimán que estaba cerca y en el agua se metió, sin saber como ni cuando el ron viejo se bebió ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Dime qué pasó! Que caimán se emborrachó, y el ron viejo se bebió Que caimán se emborrachó, y a su caimán a buscó Que caimán se emborrachó, se emborrachó, se emborrachó, se emborrachó, se emborrachó, se emborrachó, se emborrachó Bueno y ahora vamos a bailar el bailecito del Caimán ¡Ay! ¡Un, dos, Caimán! ¡Un, dos, Caimán! ¡No! ¡Un, dos, Caimán!